Perú Libre, Vladimir Serrón ha convocado a todas las bases de su partido a una movilización que según indicó es para defender al gobierno popular y al gabinete de Guido Bellido contra un supuesto intento de vacancia en la imposición de una nueva hoja de ruta. En su cuenta de Twitter detalló que el evento se realizará el jueves 26 de agosto, día en que el gabinete Bellido debe solicitar el voto de confianza. Previamente señaló que habrá una vigilia el día 25 en la Plaza San Martín, aunque no precisó la hora.